Tengo una traga maluca que conmigo está acabando Estoy tan enamorada que su amor me está llevando Que me lo robe por siempre Porque solita no aguanto Estoy tan enamorada que me la paso soñando Que lo tengo entre mis brazos y su piel acariciando Porque me tiene tragada Y espero no aguantar tanto Quiero hacerle de todo Porque me encanta como es Que se ha robado mi vida Como también mi querer Es el hombre que yo sueño Que me haga sentir mujer Y es que me encantas papacito Bendito sea el momento cuando yo lo conocí Al verlo tan cerca de mí Mi corazón palpitó Es cuando yo comprendí Ese hombre me enamoró Estoy tan enamorada que me la paso soñando Que lo tengo entre mis brazos y su piel acariciando Porque me la paso soñando Porque me tiene tragada Porque me tiene tragada Y espero no aguantar tanto Y espero no aguantar tanto Quiero hacerle de todo Quiero hacerle de todo Que me haga sentir mujer Papacito